Hey muy buenas chicos que tal bienvenido a otro canal bienvenido a un nuevo video Si aqui estamos en Call of Duty Lagos 3 después de tanto tiempo que me habilitaron la cuenta Pero aqui estamos y venimos con una especie de mini juego, partidas, algo asi una mezcla entre ambas Y no se que tal les vaya a gustar, que tal les va a parecer Pero bueno lo que vamos a hacer es coger todas las armas de cuerpo a cuerpo que tenemos nuevas Que tenemos la llave inglesa, la cancion de furia, el carver y el revientacabezas Y lo que vamos a hacer es coger estas rachas de puntos que es el paquete de ayuda, el espectro y los wraps Y lo que vamos a hacer es si nos sacamos el paquete de ayuda en las 4 o 5 armas que tenemos de MLG o de cuerpo a cuerpo Lo que vamos a hacer es si en el paquete de ayuda sale un espectro y unos wraps cumplimos nuestro objetivo Entonces esperamos que nos vaya muy bien y que nos podamos sacar esas rachas Y no se no se vamos a las partidas a ver que tal, espero les guste Bueno partida empezada pero vamos a empezar aquí con la llave inglesa No se porque me puse el P06 pero tenia un campo pero voy a tratar de no matar a nadie con eso A ver quien hay por aqui, llego el fontanero, llego el fontanero Hola para donde vas, ya acabo de arreglar tu tuberia A ver donde esta el otro, uy que no le pego esta el fontanero Corramos, corramos, a ver, no veo a nadie, no veo a nadie Hay que fiar la raza porque nos la tenemos que sacar al principio de la partida, sería bueno A ver por aqui hay como mucho candeleo, hay mucha gente Oli, oli, quieto, aqui hay dos, aqui hay dos Nos sacamos en la puerta, estoy ahora, uy su tiro de destripador lo matamos, lo matamos Vamos, vamos, ya para sacar el camuflaje todo el mundo tiene al destripador Creo que hay uno atrás, me va a matar, me va a matar Bueno, nos sacamos del paquete, esperemos que nos salga algo bueno en el paquete A ver, a ver, que nos va a salir, que nos va a salir, a ver, tiramos el paquete A ver, que no deja nadie por ahí, no se porque me puse el P06 pero Es que me sentía un poco con desconfianza de jugar con la llave inglesa solo Porque no juego mucho armas de cuerpo a cuerpo A ver que nos salio Ay, que asco, no va a haber respuesta No me puse ingeniero porque es mas justo sacarnos las cosas como nos las quiera dar el paquete Entonces no se, porque uno va a haber respuesta, que tristeza, uno va a haber respuesta, que tristeza Que dijeras tu, que dijeras tu, yo tirando minas Que dijeras tu, que dijeras tu, que dijeras tu Ojo, ojo, aquí hay uno No se, pase directamente al Carver porque es que no se, uno va a haber respuesta Esta gente se ve que juega bastante, se ve que juega bastante Me faltaban, creo que me faltaban Para más uno Es como les digo, son con muchas armas que no he jugado casi nada Otra vez me voy a matar Pero que haces ahí, maldito castor Vamos a intentar sacarnos la racha La racha, me voy a calmar un poco Uno, a ver, este no me ha visto Dos, vamos, vamos, ya tenemos casi la racha Si, nos faltan nada más Tres bajitas y algo, tres bajitas y cincuenta puntos Entonces vamos a hacerlo un poquito Más táctico con el Carver A ver, a ver, hola Hola Estoy aquí con el Carver ¿Dónde están todos? Vienen varios por aquí Yo creo que esta es la mejor mina que me he tirado en toda la vida No sé, vamos a ver si mata algo esa mina A ver, a ver La mejor mina que he puesto Es que les digo que es la mejor mina que he puesto Vamos, vamos Nos tenemos ya la racha Tenemos ya la racha Nos vamos a ver que tal nos sale en esta racha Porque estos paquetes de ayuda Me dan como un poco de desilusión Vamos a tirarlo por aquí A ver que pasa A ver Hola Que no venga nadie Porque casi siempre que escuchan paquete Ahí mismo salen todos corriendo a quitarlo Un ataque relámpago Está bien, está bien Un ataque relámpago ¿Por qué no? Ahí, ahí viene Holy Es que sé que Bueno, ya lo mataron Ya lo mataron Vamos a avanzar un poquito El ataque relámpago Lo tiro muy mal Bueno, yo creo que A donde lo he tirado está muy bien Vamos a ver que tal A ver Vamos a avanzar un poco Ya nos salió el ataque relámpago Yo creo que Es mejor pasar ya las otras No sé Porque es que Jugar con estas armas Como que no Y creo que me van a matar Creo que me van a matar Me siento mal Me siento mal Van a matar Van a matar No sé Creo que Lo sabía Lo sabía Creo que iré recortando cositas Porque es que Está como What the fuck What the fuck Si lo apuñalé Lo apuñalé con esa espada Me siento robado Velo aquí, velo Miren No lo apuñala No lo apuñala Para tu casa Joder Casi que no No me van a dejar Seguen la reche Estoy que cambio Debes hablar Vamos a ver No sé por qué Está hablando así Ojo, ojo Que si viene la racha Se viene la racha Lo sé Para tu casa Oh, oh Falló la flecha Y te vas Este es el inmune Este es el inmune El que no moría Ay, ay, ay Este no apuñala Listo, muerto Muerto Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Porque pueden que nos estén esperando Que salgamos por la puerta Hay uno aquí Hay uno aquí A 100 puntos A 100 puntos A 100 puntos Del paquete A 50 puntos No sé si tirarla Sí, la tiro ya Vamos Vamos Seguemos a uno Pero, amigo No lo mates Esto es 50 puntos Por favor La mejor segadora Que he tirado Mejor me devuelvo Porque ya me acuerdo Esto es lo que estoy Vamos a avanzar por aquí Bincando a lo tope Oh, oh, oh Ay, no Ay, que me dañó la racha Ay, guadaño Este es la ya Con el guadaña No sé Voy a tirar el paquete A ver qué tal Aunque me puede salir La misma Poposeada Siempre Por favor, amigo Si tienes ingeniero Cámbiame este Por favor Por favor, amigo Si me estás escuchando Amigo Por favor Este, por favor Cambiar ese Pa' qué Nos acaban de robar El paquete Creo que este ha sido El más fácil Pero no, no va a ver Entonces no pasa nada Quiero ya jugar con otra Porque es que la detesto La detesto Y no Llevo ya un buen rato En esta partida Intentando sacarme El paquete Y nada Que me lo saco Por favor Por favor Por favor Ay, empecemos con la racha No me lo puedo creer Reventa, cabezas Por favor Dame un paquete Yo con la nodriza La unidad Y alguna cosa así Por favor Estamos a 400 puntos Vamos a ver Si somos capaces De sacárnoslo Porque ya llevamos Un buen rato Esta gente está Jugando demasiado Y para que Ardiabustar Ven que yo llevo El revienta, cabezas Y van y me rocean Como si nada Pasan mis amigos Y van y me matan a mí Por aquí hay otro Por aquí hay otro Creo que estamos A 300 puntos ya O 200 Un espectro Algo así No sé Por favor Danos algo Para acabar Por favor Agachémonos aquí Mina por favor Funciona Vamos, vamos La mejor mina del planeta Se viene la racha Faltan 100 Faltan 100 Tiene uno por mi espalda Esperemos que salga Me matan Te vi Que te vi Ay me va a matar Me va a matar Me va a matar Se pierde la racha Uy Tenemos la racha Tenemos la racha Vamos a cuidarla un poquito Para cuidar el paquete Por favor Una mother Una mother Una unidad Dije No sé Algo bueno Por favor No hay esta cabeza Ay paquete Pero esperemos Esperemos Ya tiramos raps Esperemos que caigan los raps Y que nos saquemos una partida muy buena Y que nos podamos sacar hasta el espectro No sé Me estoy tirando muy arriba Si nos sacamos un espectro Sería Demasiado bien Porque ya serían raps y espectro Si tenemos que sacar los raps Vamos, vamos 300 puntos 300 puntos Viene uno mi espalda Estoy muerto Estoy muerto Bueno Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado el video Hice el esfuerzo más grande del planeta Pero ya saben Ya estamos de nuevo en el canal Espero que reciba su like Su apoyo No olviden seguirme en las redes sociales Y apoyarme Y hablar más en el próximo video Suerte Que locura No olviden seguirme en las redes sociales 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 Gracias por ver el video.